Julián Bueno, yo le mandé la solicitud Yo le mandé la solicitud Entonces, él me tiene que aceptar Y en cuanto... Uy, hubo un temblor En cuanto él me acepte Pues le vamos a dar, a ver Hay que invitar al Castro Uy, el Castro ya se quitó Castro, Castro tenía la chaqueta azul, ¿no? Antronix, ¿qué trae? Uf Bueno, vamos a jugar A ver, ¿qué tal nos va? Para ti, ¿quién es el mejor en preciso? Pues, el mejor en preciso En verdad no sé O sea, en verdad no sé Quién sea el mejor en preciso, chavales No quiero decir que alguien Y qué tal si no es el mejor en preciso Pero hay muchos Que son demasiado buenos Hay muchos que son demasiado buenos Entonces, no sé en sí quién decirles Ah, boom Salúdame Un saludo El pro ¿En serio tembló? Miren, muchos están diciendo Que tembló Pero no sé en dónde, hermano Ah, no, en Lima, ¿no? En Perú Me sacó del baño Oigan, pero estuvo fuerte Están bien, ¿o qué pegs? Chavales Todos los que estén viendo el directo Pónganse a salvo, hermano No quiero que les pase nada Miren, aquí veo un chaqueta rojo, ¿eh? ¡Oh, la bestia! ¿Me va a hacer emotiza o qué pegs? ¡Hola, bro! ¡Hola, María! Muchas gracias a todos los que están viendo el directo, chavales Llevamos dos horas en YouTube No sé si voy a seguir haciendo directo en YouTube Pero en voy a estar mucho tiempo más Y voy a estar dando también muchos regalos